Antes se tragaba viejas on the street Ahora se cantante, ya no yo en esas sits Eso ya es pasado ahora lo hacemos así Ahora voy al viendo a quitarse y lo a ir Aunque esas viejas ganan siempre De esta pana que no tiene dientes Antes se hacía mucha cosa ilegal Gracias a la música yo pude cambiar Antes le comprueba éstasis a Pennywise Ahora abrí los ojos, ya sé lo que hay Ahora ayudo a cumplir sueños, alright Como hacer con una tortuga, baby, can't be fried Hello, hello, are you a CNC? Hello, hello, are you coming to you? Adiós, vino a la contaminación Adiós, visos al reciclaje We are the world We are the children We are the world To make it better, gentle, let's try to give Para mí, para mí Estar en la mujer Oh yeah, oh sí Me gusta mucho, mira ¿Por qué? No sé lo que digo Estoy borracho perdido Oh sí, oh sí Me gusta mucho, mira Tú me cameras Tú me cameras Tú me cameras Tú me cameras Y luego me parto la camisa Ya Pero no, ¿por qué lo hacéis en cámara lenta? Si ya está en cámara lenta Para que vaya más en cámara lenta No, 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 no No, no, no No no